Ahora es que ríe soñó Se me acabó la tristeza Para ti mi meche La hice para mi amor Más usted no me entendió Solo esoció la ilusión Que había en mi corazón Destruyó toda ternura La que había dentro de mí Y usted fue la criatura Que me hizo tan triste así Y ahora usted pasa y yo me río En la vida todo pasa Y usted también pasó De las flores Usted era la más bella Linda rosa perfumada Que con su amor se marchitó Adiós Tantas vueltas que uno da Que a esta ciudad yo volví Y llegué al mismo lugar Donde un día la encontré Era mi moza mi vida Y mi humilde inspiración Y su amor fue la mentira Que engañó Y ahora usted pasa y yo me río En la vida todo pasa Y usted también pasó De las flores Y ya ves lo que pasó Para mí fue la aventura Que en el pasado quedó Y usted fue la criatura Que murió sin oración Y ahora usted pasa y yo me río En la vida todo pasa Y usted también pasó De las flores Usted era la más bella Linda rosa perfumada Que con su amor se marchitó Y me río Que con su amor se決ó Y me río Y ya ves lo que pasó Y ya ves lo que pasó de moda, usted ya pasó, yo busqué, yo busqué cartas marcadas y en el juego gane yo, usted ya pasó, tanto que dicen tener un pasado, usted ya pasó, oye mi consejo, quítate la careta, ya pasó el carnaval, usted ya pasó, camina palomayor, el pianista, que si es del momento 3, el señor, Tuqui Torres. Música Como el río del pasado, tu amor quedó olvidado, es que tomaste sin darte cuenta, un camino equivocado, como el río del pasado, tu amor quedó olvidado, quítate de mi lado, ya no te quiero más, ya no te quiero más. Como el río del pasado, tu amor quedó olvidado, como el río del pasado, tu amor quedó olvidado, porque usted ya no sopla, su amor quedó olvidado, quítate de mi lado, su amor quedó olvidado, todo se acabó, su amor quedó olvidado, ya no te quiero conmigo, su amor quedó olvidado, todo tiene su final, su amor quedó olvidado, su amor quedó olvidado, su amor quedó olvidado, adiós, que te vaya bien, su amor ya se olvidó. Oye, paquetera, te lo dice con moro, ok, jajajajajaja Y con Palomayor, nuestro tributo a Miguelito Ortiz.